Y hay polémica en el fútbol inglés por los insultos racistas que recibió la estrella egipcia del Liverpool, Mohamed Salah. Un aficionado colgó el vídeo en las redes y pronto se hizo viral. Sadat Yazdani es el autor de la pieza que tanto el West Ham como la Federación Inglesa y la propia policía británica están utilizando para descubrir el autor de los hechos. Un hincha que aprovechó la soledad de Mohamed Salah cuando se disponía a sacar un córner para verter sobre él insultos racistas. Todo sucedió en el partido que disputaron West Ham y Liverpool el pasado 4 de febrero y en el que empataron a un gol en Londres. Quien grabó la pieza mencionó a la FA para que estuviera al tanto de lo sucedido. El contenido de su tuit no ha dejado indiferente a nadie. Fui a ver al West Ham versus Liverpool y me disgustó lo que estaba escuchando. Gente como esta no merece ningún lugar en nuestra sociedad y mucho menos en partidos de fútbol.